Bueno, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este oficialmente, a este webinar de cómo inocular a su audiencia contra la desinformación electoral. Yo soy Mónica Pirela, CEO de Notivision Georgia y de verdad que es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Y es que, como todos sabemos y en nuestras experiencias, durante este tiempo vamos a abordar temas bastante importantes para lo que son las pequeñas salas. Perdón, ¿ustedes me escuchan? Aquí me sale un mensaje. Sí, ok. Para lo que son las pequeñas salas de redacción durante la temporada electoral y como lo es la desinformación. Sabemos que en tiempos de elecciones muchas cosas pueden pasar, llegan las noticias falsas, todo se difunde rápidamente y esto lo que hace es generar, por supuesto, confusión en todas las decisiones que tengan que tomar nuestra comunidad en general. Entonces, este es el objetivo principal de este encuentro el día de hoy, donde se van a explorar estrategias y herramientas para ayudar a las audiencias, a nuestras audiencias, a identificar y combatir lo que es la desinformación. Desde el uso de la tecnología inteligente, que sabemos que todos actualmente estamos trabajando con ella, hasta lo que es educación mediática, el objetivo es fortalecer la confianza en la información que nosotros compartimos con nuestra gente y, por supuesto, proteger lo que es la integridad de todo el proceso electoral. Entonces, para ello vamos a contar con tres líderes, con líderes de tres organizaciones muy importantes que son expertos en verificación de hechos, quienes van a brindar a las redacciones locales consejos para combatir la desinformación antes, durante y después de que ocurra. Además, también van a ayudar a las redacciones a ser más efectivas, no solo durante las elecciones presidenciales de este 2024, sino también en lo que es la cobertura en las elecciones locales. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por unirse en esta importante conversación. A ustedes, un placer. Vamos a empezar entonces presentando el panel de expertos que nos van a acompañar durante este rato. Está Laura Sommer, quien es cofundadora y CEO de FAT Chequeado, una periodista dedicada a la verificación de hechos, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, y por su trabajo como periodista. Ha recibido más de media docena de premios, entre ellos el premio Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría de innovación. Laura también es abogada y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesora de Derecho a la Información y enseña verificación de hechos en varias universidades nacionales e internacionales. Bienvenida, Laura. También tenemos a Carlos Chirinos. Él es editor político senior y director de El Detector en Univision Noticias. Bienvenido, Carlos. Y también tenemos a Miriam Valverde, quien es editor adjunta de PolitiFact, quien anteriormente verificó afirmaciones sobre inmigración, políticas públicas y COVID-19 como redactora de PolitiFact. También lideró el desarrollo y lanzamiento de Migria Wise en Español, un programa de alfabetización mediática digital que enseña a los hispanohablantes en los Estados Unidos cómo detectar desinformación en línea. Así que esos son nuestros panelistas desde hoy con sus conocimientos, con su experiencia. Ellos nos van a brindar consejos, recursos y herramientas para que nuestras redacciones sean más efectivas, sobre todo en un año que es bastante necesario. Para comenzar, vamos a ir a los puntos como más importantes, lo que es aclarar un poco desinformación brevemente y la misinformación. La desinformación es la información falsa compartida con intención de engañar y la misinformación es la información falsa compartida sin intención de engañar. Para esto, vamos a empezar con Laura Sommer, cofundadora y directora ejecutiva de FactCheckeado, para que ella nos explique sobre el tópico anticipando la desinformación electoral. Laura, ¿cuáles son los patrones más comunes de desinformación electoral que has observado a través de tu experiencia con la verificación de hechos y ahora con FactCheckeado? Sí, gracias Mónica, gracias The Pivot Fund por este espacio y un placer Miriam y Carlos, aliados también contra la desinformación en español, igual que Notivision, Georgia. Es un placer compartir con usted. Lo que nosotros venimos repitiendo hace un tiempo es que el trabajo de más de una década contra la desinformación nos muestra que hay patrones que se repiten en cada una de las elecciones y en los distintos países. Venimos repitiendo hace tiempo que la desinformación no es un fenómeno nacional o local exclusivamente, sino que a la vez es un fenómeno global e hiperlocal, que utiliza técnicas y patrones del hartazgo, podemos decir. O sea, que repite y repite aquello que funciona, no importa si se hizo por primera vez en Asia, en África, en América, en América del Norte, en América del Sur, Europa, lo que le funciona a los desinformantes lo van a repetir en otro proceso electoral. Y lo que también vemos es que en general se agrega a esa característica global un aspecto local que haga, como decimos en español, pisar el palito a la gente, que haga que ese contenido le resulte verosímil, familiar, posible, y le genere esta sensación de tengo que compartir esto porque seguramente es así y quiero ser primero en mi grupo. Entonces lo que nosotros venimos tratando de hacer desde el factriqueado con los aliados es adelantarnos aprovechando lo que ya sabemos del pasado sobre cómo funciona la desinformación electoral. Entonces, para no serlo muy largo, tenemos identificados 10 tipos de desinformación electoral que los armamos en una tipología con el apoyo de UNESCO en el año 2018, después de analizar 9 procesos electorales en distintos países de América Latina. Después confirmamos que esos 10 tipos de desinformación electoral habían estado presentes en 2018, en 2020 y en 2022 en las elecciones de Estados Unidos y dijimos, bueno, trabajemos anticipándonos. ¿Cómo nos anticipamos? Explicándoles a nuestras audiencias con explicadores electorales que van a ver estas desinformaciones con seguridad antes del 5 de noviembre o con altas probabilidades, si no podemos decir siendo a cheques con seguridad, pero con altas posibilidades van a volver a ver estos tipos de desinformación electoral y entonces vale la pena que sepan algunas cosas para estar prevenidos. Y cierro nada más con esto. Todos vimos en este proceso electoral hasta el hartazgo esta idea de están llegando migrantes, los están trayendo a los Estados Unidos para que voten y cambien el resultado de la elección. Ese es uno de los tipos de desinformación electoral que está en nuestra tipología. Hay migrantes votando ilegalmente. Eso se repite, eso es una táctica que les funciona y que insisten, insisten, insisten. Entonces, avisarles a las audiencias de antemano y decirles, hey, estate atento, probablemente esto lo vas a ver y así es como funciona la desinformación. Yo no digo que soluciona el problema, pero puede ayudar a solucionar el problema. Perdón que me extendí tanto. No te preocupes, Laura. Quería preguntarte, y precisamente basándonos en ese ejemplo que nos acaba de dar, estás hablando del lado también de cómo la audiencia debe prepararse para recibir este tipo de información. Pero la siguiente pregunta que quería hacer era, ya hablando del lado de la redacción local, cuando son medios de comunicación que son pequeños, que están en áreas muchas veces que están desatendidas, que han sido poco tomadas en cuenta, que no tienen todos los recursos y las herramientas necesarias que puede tener un medio masivo, ¿cuáles pueden ser estas señales de desinformación antes de que se propague? O sea, ¿cómo puede una redacción pequeña, una redacción local manejarla? Bueno, nosotros decimos que el valor de las redacciones locales es crucial, es crucial porque todas las encuestas nos muestran que son mensajeros confiables para sus comunidades, porque son quienes interactúan con ellos y están en las comunidades, pero además porque muchas veces para confirmar una desinformación hay que estar en el lugar para poder traer los hechos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que valdría la pena que tengan en cuenta las redacciones locales, que no necesariamente son expertos en desinformación? Bueno, los desinformantes suelen usar títulos que llamen la atención, que despierten nuestras emociones, que saquen, como decimos así rápidamente, lo peor de nosotros, ¿no? O sea, exacerban nuestra bronca, la ira, el enojo, o nos dan especial tristeza. Entonces, una primera señal para tener en cuenta en las redacciones es, si ven algún contenido de esos amarillistas, amarillistas, hagan doble chequeo, ¿no? Esto que decimos de por ahí es, la noticia perfecta es demasiado perfecta para ser real. Una primera alerta es, antes de compartir nada de eso en lo local, periodismo, ¿no? El periodismo es chequear con las fuentes, llamar a la fuente a la que refieren, averiguar si la documentación que nos presentan es efectivamente procedente del organismo que dice ser. Nunca que nos gane la ansiedad de estar primeros y salir sin verificar. Tengan en cuenta que hay grupos desinformantes que justamente trabajan con lo que se llama el sesgo de familiaridad de las audiencias, que es que a la misma vez publican el mismo contenido muchas veces. Entonces, alguien puede decir, ah, no, no solo lo vi en la cuenta de Juan, también la vi en la de Pedro y en la de María y en la de Juana. Bueno, eso muchas veces es una técnica que le ha dado resultado a los desinformantes. Entonces, lo que siempre decimos ahí a las redacciones es no importa necesariamente que esté viral, sino que venga de una fuente que sea una fuente autorizada sobre el tema que se está abordando. Si nos están hablando del proceso electoral y el que lo esté informando es un médico, por más de que sea un médico, un doctor reputado, si no es una autoridad electoral, no me vale como fuente, ¿no? Entonces, esas son por ahí las primeras llamadas de atención a las redacciones pequeñas. Es no corran. A veces correr les puede hacer perder justamente lo más valioso que tienen, que es la confianza de la gente. Eso es correcto. En el caso de FATCHEQ, específicamente, Laura, ¿cuáles son las herramientas o los recursos que ustedes tienen para ayudar a las redacciones en todo este proceso? Sí, si estamos hablando de redacciones locales que publiquen en español o que estén dispuestos a publicar bilingüe, o sea, incluyendo el español, FATCHEQ les ofrece gratuitamente todo el contenido que nosotros generamos, lo vinculado a las elecciones y a esta estrategia de pre-banking que mencionaba, de inocular a las audiencias y que las audiencias sepan de antemano las desinformaciones que pueden ver en los meses siguientes. Entonces, nosotros ya tenemos una serie que se llama El Explicador Electoral, que está en inglés y en español, que son 35 explainers y 25 videos que explican como lo básico del proceso electoral nacional. A los medios que cubren lo local les falta, si quieren, la pata de agregar o adaptar para la elección local. En muchos casos pueden inspirarse y tomar los mismos formatos que nosotros usamos en los Explicadores Electorales Nacionales para lo que aplica en lo local. Digo, en ese sentido, absolutamente invitados todos aquellos que quisieran unirse y aprovechar el contenido que nosotros tenemos generado para servir a sus audiencias si es contenido que les sirve. Y entiendo que algo similar pasa con PolitiFact en español y con lo que produce el detector. Todos queremos que nuestros contenidos lleguen a más personas que los necesitan. En ese sentido, creo que tenemos una filosofía colaborativa compartida. Allí hay un bien común y de verdad, gracias. Laura, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tus recomendaciones, por compartir las experiencias, los recursos que Factchequeado tiene para tanto los medios de comunicación pequeños, para las salas de noticias pequeñas, como también para toda la comunidad en general. Ustedes brindan una información que es importante y que es de valor y que nosotros, como medios pequeños, de verdad valoramos muchísimo este tipo de información. Así que, Laura, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Vamos a pasar a nuestro segundo panelista. Y es que recuerden que toda esta información que Laura nos ha venido dando y el enfoque principal de este webinar, pues tiene que ver muchísimo con todo lo que es la parte tecnológica, con todo lo que están manejando ahora los medios de comunicación. Y es que vemos que la tecnología juega un papel extremadamente importante a la hora de redactar o ser parte de un medio de comunicación. Y para eso tenemos al segundo panelista, quien va a hablar sobre el uso de la tecnología para combatir la desinformación. Vamos a invitar a Carlos Chirinos, de Univisión Noticias. Él es Political Senior, editor and director de El Detector. Carlos, bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y queríamos empezar. Bueno, primero, darte una bienvenida aquí al webinar. ¿Y cómo ha evolucionado el uso de la tecnología según tu experiencia, específicamente lo que es la inteligencia artificial en la propagación de la desinformación electoral? Vale, bueno, gracias, Mónica, por la oportunidad de compartir con Laura, con Miria, contigo también, y de hablar a los colegas de estos temas. Antes de responder a esa pregunta, y para que no se me vaya el hilo de algo que dijo Laura hace unos minutos, yo diría que el ánimo de los fact-checkers es una especie de espíritu de colaboración competitiva o competencia colaborativa, no sé cómo decirlo. Todos queremos ser primeros, pero en última instancia lo que queremos es que el fact-checking, el debunking, se conozca. Y si lo hizo primero fact-chequeado y lo reducimos, perfectamente lo hacemos, no hay ningún problema. Eso nos ahorra tiempo y vamos a otra cosa. Nosotros y así vamos, entre unos y otros, apoyándonos y haciendo que el trabajo del debunking es más efectivo. Bueno, preguntaba por la tecnología, ¿no? Tecnología es la clave aquí de todo esto, porque tecnología es la que permite crear contenidos desinformantes que son convincentes, que permite que se difundan muy rápidamente y que se hagan virales, ¿no? La tecnología también es la que nos permite captar esos contenidos, desmontarlos y advertirle al público qué es lo que hay. Yo diría, como estamos hablando de cómo se beneficiarían pequeñas redacciones, no hay que angustiarse mucho en el sentido que la tecnología existe, unas plataformas tecnológicas que son de libre acceso, son gratuitas, son muy sencillas, las usamos todos los días, que nos permiten desmontar la desinformación. Por ejemplo, algo tan sencillo como Google, ¿no? Primero, hay que decir que esto es periodismo. Entonces, como también refería Laura al principio, es una cuestión de verificar las fuentes, el origen de la información, pero cuando se trata de cosas como videos, fotografía, por ejemplo, es muy sencillo meterse en Google, hacer una búsqueda inversa de esas fotos, la foto que muestra el momento en el que o sea, Ale intenta matar al presidente Biden, que es falsa, por supuesto, ¿no? Y darse cuenta o que es una creación en un teléfono artificial, que es un asunto aparte que tenemos que hablar, o que es una fotografía de hace un atentado que sufrió el mismo Biden hace 20 años, o 30 o 40, porque hoy en día tiene tanto tiempo en la política estadounidense que podemos remontarnos hasta ahí atrás, y vamos a conseguir que son cosas que se han publicado antes, por ejemplo, ¿no? Hay cosas más específicas como Yandex o incluso plataformas específicas para desnudar inteligencia artificial que puede usar cualquier redacción, simplemente es cuestión de familiarizarse con ellas, de entrenarse suficientemente en el uso de esas herramientas para que todos los periodistas, incluso en las pequeñas redacciones y a los niveles locales, puedan ellos también ayudar en el trabajo de desmontar la desinformación. ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas que tú recomiendas para las redacciones locales que luchan contra la desinformación? Yo, por ejemplo, quiero aprovechar esta oportunidad para tratar de declarar algo que de hecho veo en mi propia familia. aprovechar lo que están los expertos aquí y que creo que pasa en muchos hogares de nuestra gente y es que, por ejemplo, entiendo el trabajo que ustedes hacen como verificación de hechos, de hecho, nosotros por eso somos aliados para poder llevar la información, pero quiero hablar específicamente de esto. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una persona que tiene 73 años y ahora, ya que ella tiene cuatro años viviendo en este país, pues ahora ella tiene su celular y ella sigue, por ejemplo, TikTok. Yo tengo una campaña personal con mi mamá porque cada cosa que ella ve de cualquier tema, obviamente ahorita hay un auge político muy grande, ella enseguida se lo cree. Entonces, yo quedo como en dos lados, ¿ok? Uno, que soy periodista, que trabajo con aliados, con gente que verifica hechos, que trato de llevar la información correcta, manejarla de la manera correcta, pero también tengo el lado como de la comunidad cuando yo veo a mi mamá que enseguida cree lo que ve y lo lleva porque de hecho hay veces que nos pasa la información ella. En ese momento, ustedes los expertos, ¿cómo lo manejan? Porque yo sé que ustedes, así como mi mamá me envía a mí, les debe llegar un montón de este tipo de informaciones a ustedes. ¿Cómo lo manejan en ese momento? Bueno, justamente tu mamá, mi tía, mi sobrina, mi prima y toda la gente se puede comunicar siempre con nosotros en el detector, también tiene su propia plataforma, su chatbot para comunicarse. Sí, perdón, perdón, y el tío, el tío y el padre también, que siempre, pobre, ponemos los ejemplos de la tía y la madre. Vale, estoy mal, mal, estoy culpable. Sí, el tío o la tía, todo el mundo, el perro, el mundo, andar compartiendo cosas que no debe. No, no, igual no era, no era, no era un tema dos, que siempre lo hacemos y empezó Mónica con su mamá, no era, no era un punto de género en general, era solo dejar puesto que los tíos también comparten, yo tengo un tío muy intenso. yo tengo un sobrino, yo tengo un sobrino muy intenso también, que siempre anda mandando cosas y me dice, tú tienes ya 27 años, muchacho, deberías saber dilucidar, pero no saben dilucidar justamente y por eso nosotros ponemos a disposición del público una, nuestro, nuestro chatbot de WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp en la que ellos nos pueden preguntar, tu tía, por ejemplo, o mi sobrino podrían antes de estar compartiendo esas cosas mandársela a un fact checker que tenga esa conexión, un fact checker la tiene, un tifac la tiene, corríme, se me equivoco, miren, pero bueno, se puede comunicar con cualquier fact checker que le haga el trabajo de fact checker esa información, nosotros la tomamos, la trabajamos y le respondemos directamente a la persona en su WhatsApp y también por supuesto lo ponemos a disposición de todo el público en nuestra plataforma, ¿no? Esa es la manera más profesional, pero decía Laura al principio también la manera más inmediata de evitar estar compartiendo cosas que uno debe estar compartiendo es hacer una pausa, detenerse un segundo, respirar, si esa cuestión que te llevó te genera una ida muy grande, una indignación, no sé, te parece ridícula, es posible que sea así, es posible que sea ridícula, es posible que esa ida sea inducida y no sea real, es bastante basado en la verdad, y entonces bueno, con respirar y antes de empezar a compartir, verificar un par de fuentes, es un poco pedirle a la gente que haga el trabajo que somos los periodistas, pero es lo que hay que hacer porque justamente sabemos que hay una gran información en el tema electoral que es lo que estamos hablando hoy, mientras se acercan a las elecciones aquí en Estados Unidos, vemos como cada día hay una, se generan más y más continuos informativos, vemos que lamentablemente y para caer en el tema de género aquí, Laura, el hecho de la irrupción de la campaña de Kamala Harris ha hecho que ella sea más objeto de desinformación que lo que puede ser Trump, por ejemplo, y aquí yo creo que sí hay un elemento de género porque hay una especie como de irrespeto de entrada a la candidatura de Kamala Harris que le permite que autoriza que mucha gente empiece a decir cualquier barbaridad con relación a ella y el hecho de que si tenemos un candidato por tercera vez como Donald Trump, él mismo es un gran generador de desinformación. Entonces, por decir algo, el otro día Donald Trump tuvo una entrevista con nosotros en Univision y él nos vinculó con una con un con un con un debate que va a comenzar ABC News y nos dijo a nosotros, nos informó a nosotros que estamos que somos parte del debate cuando la verdad es que no lo somos. Entonces, todo el mundo dentro de la reacción empezó a correr a preguntar si nosotros éramos parte del debate o no. O sea, que no somos. Pero a ese nivel de generación de falsedades digamos con Trump o con otra gente o con otros factores que generan desinformación. Por eso creo que lo que hay que hacer es recurrir a los expertos en este caso y tomarse una pausa y esperar que los expertos si es posible que los expertos respondan o que uno mismo haga su verificación in-house y después si es correcto o no compartir. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por yo parezco perdón, yo parezco que me meto en todo pero agregaría lo que dijo Carlos de que es una candidata mujer sin duda esta también es una característica común que venimos viendo hace años cuando las candidatas son mujeres la desinformación se exacerba y además de que se exacerba tiene algunas características diferenciales a las mujeres que están en la arena pública no solo las candidatas políticas sino también los líderes sociales las periodistas en general se las ataca más con desinformación vinculada a su vida privada o asuntos de su vida privada y no necesariamente a características de su vida pública en el caso de Kamala Harris estamos viendo que seguramente su condición de mujer y además su condición de mujer negra y de una familia o de padres no blancos americanos también haga que la desinformación repita muchos de los patrones que vemos en muchísimos otros lugares del mundo así que sí apoyo totalmente este punto de Carlos y eso también tenemos que decírselo a nuestra audiencia para que esté advertida para que sepa que estas mismas características de desinformación que vemos en ellas lo vimos en otras candidatas presidenciales mujeres en otros países yo justo el lunes doy un webinar con Latinas Represented para ayudar a candidatas mujeres a que conozcan de antemano cuáles van a ser los patrones de desinformación que sabemos probablemente les afecte gracias Laura gracias Carlos de verdad por tu tiempo y por compartir tus experiencias y conocimientos es hora de recibir a nuestra tercera panelista Miriam Valverde ella es directora adjunta de PolitiFac Miriam bienvenida ella nos va a hablar sobre el tema educando a la audiencia para reconocer la desinformación Miriam ¿qué papel juega todo lo que es la educación mediática en la lucha contra la desinformación electoral? Hola bueno gracias primero ante todo por la invitación y por la compañía de Laura y Carlos en este panel bueno yo creo que juega un papel sumamente importante creo que estamos hablando claro de el conocimiento de las redes sociales donde se origina cómo se origina la información cómo se puede compartir y cómo se puede modificar también porque creo que desafortunadamente aún existe mucha gente que si lo ven en internet creen que debe ser cierto que porque lo puso en una cuenta que quizás tiene la palomita de verificación en digamos en X creen que es algo definitivamente cierto entonces creo que es importante como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de alertar a nuestra audiencia de que existe la desinformación de las maneras en que se puede transmitir sea en videos sea en audio en imágenes en texto darles ese conocimiento esa base para que sepan que hay cuentas hay organizaciones hay personas que tienen malas intenciones que no todo lo que vemos es para nuestro beneficio pero que quizás existen personas o organizaciones que quieren empujar un punto de vista político o que quieren hacer dinero con sus publicaciones que ponen ahí entonces creo que es sumamente importante informar a nuestra audiencia darles el que tengan un poco de duda verdad para que sepan que no todo lo que van a ver va a ser cierto y que se detengan un poco que pausen antes de compartir porque si como han dicho Laura y Carlos si hay algo que nos da ira y nos sorprende nos quizás corrobora nuestra manera de pensar puede que sea falso y otra cosa que también me gustaría comentar Mónica comentaste que pasa cuando un familiar un amigo comparte algo falso creo que algo que debemos tener en mente como personas como profesionales es no hacerles sentir mal de tener un poco de empatía de reconocer que nos puede pasar a cualquiera que no no es que somos brutos o tontos que no nos importa un tema pero que el poder de los desinformadores es tan fuerte son tan sofisticados a veces que a cualquiera nos puede pasar a cualquiera cualquier persona puede ser engañada por un video que parece ultra realista pero en realidad no lo es entonces hay que yo diría nuestro tono de la manera que escribimos nuestros reportes y de la manera que hablamos con ese familiar con ese amigo que sea un tono de respeto de reconocer de que la desinformación es tan creativa a veces que es difícil de detectarla y preguntarle a esa persona con paciencia con delicadeza ok dime más por qué ese tema es tan importante para ti de qué manera te puedo ayudar a verificar esto cuál es tu fuente dónde escuchaste esto hablemos más sobre esto de una manera respetuosa calma y con empatía creo que ese es un punto bien importante Miriam porque es cierto lo que comiste mi mamá como te digo es una mujer de 73 años a veces creo que la empatía me podría llevar más lejos a la hora de explicarle que irme también como que a la parte más periodística y busca esta fuente o que las conozca al menos porque estoy segura que mi mamá con todo esto que nos ha escuchado en mi caso específico de trabajar y seguramente a sus familiares es lo mismo a conocer a Pachequeado a saber del detector a saber de PolitiFact mi mamá no va a llegar a buscar esa fuente por eso que creo que es más fácil a través de nosotros crear esa empatía y poder conectar con ellos de verdad que sí gracias Miriam Miriam ¿qué métodos has encontrado tú que son más efectivos a la hora de enseñar a la audiencia a educar a la audiencia a reconocer la desinformación? Sí, claro que algo que funciona es ser transparente y dar paso a paso cómo es que nosotros desmentimos alguna publicación para que quien esté leyendo o viendo un video sobre nuestra verificación sepa cómo pueden ellos replicar nuestros pasos para que ellos también si tienen el tiempo puedan verificar por ellos mismos por ejemplo les decimos no solamente si algo es engañoso si está fuera de contexto o completamente falso aparte de dar nuestra calificación también nosotros les decimos de dónde empezó esta publicación por ejemplo viene de una cuenta de parodia o será que viene de una cuenta que suele publicar información falsa que tiene una trayectoria de engañar a la gente entonces si les decimos a nuestros lectores oye ten cuidado date cuenta que esta cuenta que ves en Instagram o en TikTok o Facebook ellos típicamente publican cosas falsas así que queremos sembrar esa duda queremos que estén al tanto sobre la probabilidad de lo que acaban de ver recientemente quizás también es falso ya que las otras publicaciones también no fueron también tratamos de impartir las tres lo que llamamos preguntas claves y también esto lo lo comparto a través de MediaWise MediaWise en español y MediaWise en inglés también es una organización de alfabetización mediática digital dicen que hay tres preguntas claves que tenemos que preguntarnos siempre una de ellas es quién está detrás de la información cuál es la evidencia y qué dicen otras fuentes entonces cuando vamos escribiendo nuestros fact verificaciones tratamos de tocar en cada punto de eso por ejemplo decir a nuestra audiencia acá es donde encontramos nuestra evidencia verificamos los datos la conferencia de prensa de prensa hablamos con estos expertos y aún no encontramos evidencia que apoyen esta declaración también les decimos si buscamos en Google o en Nexus o en otros datos de base y les decimos bueno nadie más que tenga una buena reputación ha reportado sobre esto entonces eso es una señal de que quizás lo que están viendo es fan claro que sí tiene razón ahora una redacción local un medio de comunicación pequeño cuáles son los programas que puede implementar de alfabetización mediática si normalmente nuestros recursos son bien limitados sí y bueno puede ser bien intimidante verdad saber que hay tanta información desinformación y abruma y a veces uno dice ¿de dónde empiezo? pero creo que acá mis colegas y yo podemos decir que siempre si alguien está escribiendo un artículo siempre pueden hacer un enlace a un fact check que hemos hecho nosotros el detector fact chequeado politifact nosotros pueden contar algo tan simplemente con escribir una oración en su artículo o unos cuantos segundos en un newscast o en la radio decir tal y tal persona dijo esto pero esta organización dijo que no es cierto por tal y tal razón algo tan simple que no necesita necesariamente que desempeñen un trabajo nuevo pero recitar a organizaciones que hacen fact checking que son legítimas puede ayudar también media wise quiero mencionarlos también porque hacen mucho trabajo en este tema tienen unos cursos gratis en internet puedo compartir el enlace después de unos segundos también tienen videos educativos incluyendo a reporteros como José Díaz Balar Julio Vaqueiro y usan a estos reporteros estos periodistas dan a conocer la manera de que uno puede verificar cierto contenido cuáles son las señales de que algo es falso así que ya existen recursos que están disponibles que son gratis así que no hay que empezar de cero hay ayuda así que voy a compartir unos enlaces ahora en eso agregando perdón en eso agregando lo que dice Mónica a lo que dice Miriam perdón Mónica cualquier redacción local pequeña que quiera hacer un curso de alfabetización mediática nos tiene como dice Miriam Media Wise tiene un montón de recursos el detector ha hecho recursos Fachequeado tiene recursos que muchos es simplemente que los agarren y los publiquen si les llevará algún tiempo subirlos a sus webs o a sus redes en algunos casos por las características de sus propios medios querrán que la cara de uno de ustedes lo presente haga por ahí una entradilla donde le explique a su audiencia por qué eso puede valer pero la mayoría de las estrategias que la academia investigó que pueden servirle a la gente casi todos nosotros ya tenemos armadas guías o fichas gráficas fáciles para compartir por Whatsapp de cómo determinar que algo puede ser un scam o cómo darse cuenta que algo es una desinformación porque le cambian una letra al título de un medio conocido en vez de decir CNN dice CNN pero bueno con el mismo color y tal bueno esas pequeñas esos pequeños trucos o detalles le pueden servir a cualquier persona no tienen que ser ni periodistas ni no sé detectives o investigadores judiciales sino que son pequeñas como pequeños tips que una vez que le sacamos como yo digo a la gente la anteojera después navega en las redes sociales con muchísima más capacidad y repetirle y repetirle y repetirle estos consejos ayuda pero de nuevo a todos los que nos escuchen ahora los que están ahora en el webinar o los que lo vean después de este webinar solo escríbanos un mail o mándennos un mensaje en alguna red social directo un montón de organizaciones como las nuestras tienen ya contenido para que ustedes tomen y aprovechen para nada para educar o informar mejor a sus audiencias entonces también perdón también por ejemplo los videos de MediaWise si alguien los quiere embed en su website en su página de internet simplemente lo pueden hacer cuando quieran solo claro simplemente pedimos que digan crédito de MediaWise fue hecho por MediaWise y Telemundo y si tienen alguna pregunta sobre eso me pueden mandar un correo a mí o contactarme de cualquier manera pero sí hay varios recursos de factchequeado el detector de nosotros gratis así que no están solos no estamos solos no estamos solos exacto gracias exacto perdón no no Carlos a Laura y a Miria porque ya sabemos gracias a esta información que nos están brindando el día de hoy que hay recursos y que sobre todo son gratis para que los medios pequeños puedan utilizar es cuestión nada más de conectarse con ustedes en el chat de hecho hay información están unos links que ustedes mismos han estado compartiendo para que entonces la gente los que están conectados puedan hacer uso de ellos en cualquier momento contactarlos directamente para saber cómo trabajar el material y las diferentes plataformas que cada agencia o que cada sala de noticias maneje porque sabemos que la información dependiendo de la plataforma es el tipo de información que van a manejar pero ustedes tienen recursos para cada una de ellas o también la hacen posible para que esta información se adapte así que de verdad gracias a los tres ahí en el chat la gente va a poder ver toda la información de ustedes ahora vamos a abrir una sesión de discusión para los tres panelistas de esta tarde y quería preguntarles qué tan importante es la colaboración entre las diferentes organizaciones en la lucha contra la desinformación en este caso estamos hablando de desinformación electoral qué importante es que ustedes son tres en este caso tenemos tres organizaciones independientes diferentes pero qué importante es esa colaboración entre ustedes para para luchar contra la desinformación bueno si me permite empezar como decíamos al principio este es un negocio en el que estamos compitiendo y colaborando al mismo tiempo es importante porque nos permite una economía de recursos que cada una de nuestras organizaciones agradece hay la iniciativa de fact-checkado ha creado un espacio semanal en que se conversa y se comparten contenidos o se hablan de cosas que están en proceso y muchas veces los socios lo que hacen es que deciden esperar a que se publica el contenido que se comparta el contenido sea quien sea quien lo genere para de esa manera dedicarse a otro esfuerzo entonces en ese sentido creo que la economía que nos permite establecer nos ayuda a ampliar el espectro de lo que estamos fact-checkando y contribuye al objetivo último que es tratar de dar la mayor cantidad de desinformación posible sabiendo siempre que estamos en una competencia jugamos con una mano amarrada atrás porque la cantidad de desinformación que se genera siempre va a ser mucho mayor que la que nosotros podemos desmontar por un lado y sobre todo va a ser logra tiralidades que cualquier periodista envidia ¿no? Ahora ¿cuáles son los mayores los desafíos o los retos a los que se enfrentan por ejemplo las redacciones pequeñas las redacciones locales a la hora de tratar de detener esta lucha contra la desinformación electoral? Yo creo que quizás hay la la idea de que es demasiado mucho que hay mucha información que para desmentir pero en realidad hay que reconocer que ustedes medios locales conocen su estado su condado mejor que nadie así que es bueno desde antes de que empiece la desinformación tener conexiones con los oficiales locales por ejemplo el Secretary of State o el Board of Elections de su condado contactar con ellos y decirles hola soy reportero de tal y tal medio me gustaría estar en contacto con ustedes si ven algo sospechoso avísenme y nosotros lo investigamos y también de una manera que ustedes también pueden tener una conexión y saber cuál es la persona adecuada a la que tienen que contactar si encuentran alguna información falsa o si quieren corroborar algo es bueno hacer esos conectes ahora fortalecer esas fuentes para que cuando llega el momento que tienen que reportar sobre algo ya saben a quiénes que van a llamar a quiénes que le van a mandar ese correo y cuáles son las páginas oficiales del gobierno donde van a encontrar información legítima así que si pueden que puede haber desafíos quizás puede ser un poco abrumador saber que hay tanta desinformación y pocas personas para atacarla pero creo que somos capaces de nuestras redacciones redacciones locales de crear esa conexión con las fuentes para poder estar empoderados para desmentir esa información cuando surjan y Miriam yo agregaría perdón yo agregaría como desafío que creo que es un desafío no sólo de las redacciones pequeñas y locales sino también de las nacionales pequeñas o de las grandes nacionales que es que que debemos invertir más recursos en experimentar con formatos y en ocuparnos de que nuestros contenidos lleguen más lejos que yo soy una periodista de 50 años con 20 y pico de años ejerciendo el periodismo cuando yo empecé mi carrera el buen periodismo era una buena investigación o buen reporterío escrito correctamente hoy yo no considero que eso sea buen periodismo o sea es necesario pero no suficiente para que yo lo considere buen periodismo entonces creo que todas nuestras redacciones tienen que trabajar en lo que yo digo la última milla podemos haber hecho la mejor investigación el mejor fact check la mejor desmentida el mejor explainer pero si no lo estamos llevando a donde el sobrino de carlos se informa y comparte los contenidos donde tu mamá comparte los contenidos entonces nuestro periodismo no está cumpliendo con la misión que nos hizo a nosotros elegir nuestra profesión entonces mi recomendación a las redacciones pequeñas no porque las redacciones grandes o los mainstream media lo tengan solucionado creo que es un desafío que nos atraviesa a todos igual que el desafío de que la gente confíe y nos elija nosotros para informarse es inviertan en experimentar en distintas maneras de contar el periodismo serio el periodismo serio no tiene por qué ser aburrido el periodismo serio no tiene por qué ser largo y solemne el periodismo serio necesita también ser compartible entonces ese sería uno de mis agregados de cuáles son nuestros desafíos es ser mejores en eso invertir más y ser mejores en eso tomando en cuenta el punto que Miriam estaba comentando también quería preguntarte algo en el caso de Notivision que somos una redacción pequeña lo pongo de ejemplo porque obviamente estoy aquí si alguna otra persona quiere escribir y contar también o preguntar de su experiencia ustedes tienen alguna guía alguna sí una guía para que nosotros por ejemplo podamos seguir de llegar a las personas correctas conocemos las grandes sobre todo cuando estamos comenzando conocemos que hay un secretario de Estado pero como llegamos muchas veces a los medios pequeños lo que se nos hace muy difícil es llegar a la persona correcta no sé si me explico muchas veces sabemos que por ejemplo estamos hablando de desinformación electoral sabemos que debemos hablar por ejemplo obtener datos pero en el momento que tú quieres hacer una investigación que tú quieres hacer un trabajo como porque los canales grandes los medios grandes pues manejan ese tipo de información pero cómo hacemos para tener esa información nosotros los medios pequeños cómo se comunica por ejemplo una televisión Georgia a pedir información a la Secretaría de Estado cuál es la persona correcta dentro de la Secretaría de Estado porque a veces tú escribes a correos genéricos que están en sus páginas pero no hay respuesta bueno yo diría una de las cosas que nosotros hacemos es llamar buscamos siempre claro ver el nombre el media relations el press office de tal organización de tal oficina y si no hay un nombre específico o un número llamamos a un número genérico por teléfono y les decimos oye con quién puedo hablar de quién es la persona adecuada entonces creo que no hay que tener miedo de llamar a las personas llamar a las oficinas y decirles qué es exactamente lo que queremos saber y quién es la persona más adecuada para proveer esa información también podemos ver ver los reportajes de otras organizaciones y ver a quién contactaron ellos después podemos hacer nuestro google search con el email o el número de teléfono de esa persona para ver cómo contactarlos también podemos en realidad a veces como bastante tocar y tocar hasta que llegamos a la fuente correcta a veces no siempre es la persona indicada la primera que llamamos podemos decir en nuestros correos o nuestra llamada oye creo que eres tú la persona con quien tengo que hablar pero si no lo eres me pueden decir con quién puedo hablar así que si la persona que recibe el correo dice bueno esto no soy yo que sepan que no pare ahí pero que también puedan ellos ayudarnos y contactarnos con ponernos en contacto con la persona correcta también yo diría que pueden contactar expertos por ejemplo si estaban escribiendo sobre el proceso electoral en Georgia y no encuentras quizás quién es la persona adecuada quizás hay un profesor en la universidad de Georgia que sabe cuál es la fuente más precisa para esto pueden llamar a esa persona pueden mandarle un correo y decirle estoy en un me topé no sé con quién hablar qué sugerencia tienen y hay muchas personas que les encanta ayudar y que si pueden lo hacen así que hay esos son algunos cuantos recursos o manera de que pueden acceder exacto y agregaría lo que dice Mónica otro recurso que a nosotros nos ha funcionado es a veces organizaciones de la sociedad civil o think tanks que trabajan ese tema y entonces les importa esa agenda que vos estás por ahí tratando de cubrir en ese momento y que te estás como mencionaba Miriam por ahí atascada o atorada en un punto y si es una organización que aboga por ese tema va a tratar de ayudarte para que puedas avanzar en la investigación porque su fin también es que vos pudieras publicar o reportear sobre ese tema entonces muchas veces también las organizaciones de la sociedad civil son quienes o nos facilitan el contacto de la fuente oficial del funcionario público o el último documento o el link exacto que no habíamos encontrado nosotros entonces sí la academia y las organizaciones o think tanks pueden ser también muy buenos aliados cuando la fuente oficial nos está haciendo algo esquiva y algo también que yo recomiendo es que si por ejemplo le mandamos un correo a un oficial que seamos bien bien específicos en lo que queremos que ellos respondan porque si le mandamos preguntas que son súper vagas con demasiada información ellos van a decir ah no esto me va a tomar 20 minutos no tengo tiempo para eso lo voy a ignorar pero si somos precisos y decimos queremos saber exactamente este punto quizás ellos digan ah ok esto me va a tomar 5 minutos le voy a responder y quizás pueden ser una o dos preguntas para empezar pero una vez que establecen una correspondencia que le responden pueden decir ah por cierto también tengo esta otra pregunta entonces hay que ser creativos también y saber cómo cómo hacer para que la persona que recibe tu correo que te quiera responder y que no sea algo demasiado problemático para ellos pero algo fácil y que puedan que se sientan capaces ellos de hacerlo y también recordemos en eso a las redacciones pequeñas pequeñas y las grandes que el derecho está de nuestro lado nosotros cuando preguntamos sobre información pública tenemos la ley de nuestro lado acá me gana mi sombrero legulejo pero es el Freedom of Information Act nos da la garantía de que si fuéramos a hacer la solicitud esa información tendrían que proveernos mejor por las buenas mejor sin formalismos eso también creo que es parte de lo que dice Miriam o ser pícaros o ser estratégicos en el sentido de decirle estoy preguntando esto considerando que es un dato público que la comunidad merece saberlo o sea no es que le vamos a decir porque tengo derecho a tal cosa pero bueno sí que le estamos preguntando sobre un asunto que es un asunto de interés público que merece ser conocido y reporteado listo gracias de verdad Laura y Miriam este tenemos vamos a empezar con las preguntas de la audiencia y por aquí tenemos una pregunta que dice conocen bases de datos de medios la hace Albert creo que confiar en la información pasa por identificar y localizar bien las fuentes primero quien quiere responder Albert hablas de medios de los Estados Unidos de medios de América Latina de medios en inglés en español si sos un poquito más preciso con la pregunta te ayudo hay un montón de bases de datos de medios no sé qué te interesa específicamente vamos a esperar porque yo aquí no puedo ver a Albert no sé dónde aquí hay otra pregunta vamos a ver mientras que Albert responde dice Rubén como profesionales ¿tienen alguna preocupación sobre cómo será cubierta la próxima convención demócrata por su industria y sus colegas? bueno también una pregunta un poquito muy amplia preocupación en qué sentido o sea las convenciones siempre son un festín de medios un festín político todos desembarcamos allí creo que más una cosa para political junkies como se dice que en Estados Unidos muchas veces pero qué preocupación puede haber sobre que la información que surja de la convención sea la correcta bueno para eso están los periodistas justamente para hacer el fact checking en este caso va a haber discursos en el caso de la convención demócrata Kamala Harris va a hablar el jueves va a decir algunas cosas y así como hicimos con Donald Trump en la convención pasada republicana seguramente vamos a estar pendientes de la exactitud de lo que diga y bueno pondremos los puntos sobre las ideas en casos que haga falta porque hay que tomar aquí en cuenta y es algo importante nosotros como fact checkers tratamos de no estar partidizados publicizados a nosotros no nos interesa mostrar que alguien miente más que otro que una tolda política miente más que la otra lo que nos interesa es que la información que tiene el público disponible sea la más correcta porque con esa información la gente va a tomar decisiones políticas que van a afectar su vida a nivel local es mucho más al nivel nacional es importante pero al nivel local es mucho más importante aún entonces vamos a tener la lupa puesta sobre la sobre la convención por supuesto se va a estar informando de la convención a nivel de breaking news pero en cuanto a fact checking bueno también se va a producir contenido según lo que se diga ok vamos a ver vamos a invitar a las personas bueno aquí respondió albert para la pregunta primero de albert es la que si conocen bases de datos de medios pero aquí dice pensaba a nivel latinoamericano argentina en específico por ejemplo pero me interesa conocer aquellas a nivel mundial más elaboradas también ¿lo tienes Laura? es que estaba escribiéndole perdón de latinoamérica de latinoamérica acá te pongo un link hay una red que se llama Latam Chequea que creamos en 2014 que incluye actualmente a 41 medios de 19 países que se dedican a hacer verificación del discurso que puedes mirar a nivel global puedes mirar los signatories de la International Fat Checking Network entre los que están PolitiFact FatChequeado el detector y otros medios eso en cuanto a verificadores si vos hablas de medios de noticias locales o de breaking news ahí te diría hay que mirar otra lista de medios puedo yo no tengo ahora en la cabeza ninguna para decirte esta seguro está actualizada y está bien me comprometo a buscar y en todo caso le paso a los organizadores el link si es global podría llegar a ser alguna organización como como Global Investigative Journalist Network o alguna otra así pero déjame que mire si veo que tienen su directorio suficientemente actualizado ok perdón dime Carlos creo que para medios de América Latina creo que la Universidad de Austin tenía una base de datos yo hace tiempo no la reviso pero si la revisaba mucho antes una base de datos que tenía links a medios de buena reputación en toda América Latina así como dice Laura vería que verifico gracias Carlos ahora vamos a abrir las preguntas para los las personas que están viendo que están aquí en el webinar si quieren comunicar enviar su pregunta directamente a los panelistas pueden hacerlo ahorita ya el tiempo estamos sobre el tiempo no sé si ustedes pueden ver alguna pregunta por allí yo no veo otra no sé Cristian también si nos puede ayudar pero ya pueden las personas que están conectadas pues también pueden hacerle preguntas y también cualquier persona que están viendo esa grabación pueden mandarnos preguntas al Pivot Fund mi email es Cristian at Pivot Fund con el mejor y cualquier de los panelistas también incluimos los emails en el seguimiento en el newsletter de Pivot Fund si tienen cualquier duda o pregunta que se les ocurra pues queremos agradecerle mucho a Mónica a Laura a Miriam y a Carlos por estar en la llamada y por su tiempo y por sus experiencias y a todos a los que se tomaron a la llamada al webinar creo que es súper importante tener conversaciones así para los panahablantes para los medios en español y para los fundadores que están tratando de alcanzar a la gente de Latinoamérica en los Estados Unidos con la gente panahablante en los Estados Unidos les agradecemos mucho a los estudiantes y por todos sus preguntas vamos a cerrar y recuerden que entonces esto va a estar grabado y se va a enviar la próxima semana tanto en inglés como en español allí está toda la información todo lo que se conversó y van a estar los links que ustedes también compartieron queremos darle las gracias por supuesto a la gente de Pivot Fund a Tracy Powell y a todo su equipo por tomar esta iniciativa y sobre todo por hacerla en español muy importante que tengamos estas conversaciones estos encuentros en nuestro idioma y para poder ayudar por supuesto a todos los que son los medios grandes pequeños que todos podamos unirnos y entonces tener esta maravillosa fue como una lluvia de información así que de verdad gracias Cristian gracias Tracy Laura Carlos Miriam un placer y recuerden que todo esto va a estar también va a ser enviado en inglés y en español la próxima semana así que de verdad un millón de gracias a todos gracias gracias a ustedes un placer gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.